saludo gente aquí carlos monje fat para el vamos a tomar sabes con aunque yo casi no tomo licor ni nada y menos cerveza he oído mucha paja sobre la rock ice golden monkey entonces vamos a como pueden ver la latilla es anaranjada tiene decorado obviamente con monillos a mi hermanilla seguro le va a encantar mucho un saludo para ella la rock ice cuando yo tomaba era era mi cerveza favorita no sé por qué me gustaba mucho tiene mucho alcohol esta dice que tiene 5% de alcohol entonces vamos a ver cuál es la trama vamos a ver cuál es la historia de la golden monkey bueno gente esta bar está rica esta cerveza sabe como a gaseosa tiene sabor dulcete rico podría ser como estar tomando tal vez alguna bebida estilo cuba libre o algo así está muy rica la verdad es que está me lleve una agradable sorpresa esta bebida sería una cervecilla que yo tomaría bastante bueno ahí le dan un poquito de review que voy a poner con la rock ice golden monkey bueno ahí le dan un poquito de camino bueno ahí le dan un poquito